El equipo oaxaqueño que comanda el estratega Ricardo Rayas sumó su segunda victoria en la Liga de Ascenso al derrotar del local al Atlético San Luis. El partido fue correspondiente a la fecha 4 y se jugó en el Estadio Benito Juárez ante más de 5.000 aficionados que no dejaron de apoyar en todo momento. Desde el principio se tornó un juego ríspido con fuertes entradas que fructificó en la expulsión de Jesús Palacios apenas al minuto 12 por una fuerte entrada a Fernando Madrigal. Fiel a su estilo, Raúl Aire cerró el partido y rechazaba el balón en todo momento con pocas salidas. El equipo oaxaqueño intentaba pero sin tener éxito. Fue hasta el minuto 85 cuando Alebrijes por conducto de Diego Calderón se quitó un hombre y sacó un disparo que se coló la portería de Pundo Ríos para poner el 1 a 0. El partido finalizó con la segunda victoria y ahora se preparan para recibir a Pumas en el torneo copero. Para MBM Deportes, Jair Toledo.